Somos la Corporación Grupo de Integración Folklórica de Santander, GIFOS, con el grupo infantil Los Pregoneritos. Mi nombre es José Guillermo Laguna, director general. Los bailarines son Luciana Contreras y Jeris Guillermo Laguna. Somos niños que bailamos con pasión nuestro folclor, con pasión nuestro folclor, joya de ahí sin la guabina. Que heredamos con el tiempo y conservamos con amor, conservamos con amor, joya de ahí sin la guabina. El moño es una variante del torbellino berenciao, del torbellino berenciao. Hoy, 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 sin la guabina. Se bailan Jesús María, de Itiales a Maicao. De Itiales a Maicao, hoy, ay, sin la guabina. Ya son 19 años de este hermoso festival. Protagonizan los niños y es muy lindo y sin igual. Baila el niño, baila el viejo, caminan los caminantes. Hoy quiero felicitar a esta empresa, a los danzantes. Es mi lindo Santander, se encuentra García Rodilla. Con un folclor muy hermoso, queremos que sobreviva. Timor León y Doña Petra bailaban en el zapateado y en San José de Miranda aún no lo han olvidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!